La clasificación para la primera carrera está a punto de empezar, así que vamos a ver quién se coloca la cabeza. La clasificación para la primera carrera está a punto de empezar. La clasificación para la primera carrera está a punto de empezar. La clasificación para la primera carrera está a punto de empezar. La clasificación para la primera carrera está a punto de empezar. La clasificación para la primera carrera está a punto de empezar. La clasificación para la primera carrera está a punto de empezar. La clasificación para la primera carrera está a punto de empezar. La clasificación para la primera carrera está a punto de empezar. La clasificación para la primera carrera está a punto de empezar. La clasificación para la primera carrera está a punto de empezar. La clasificación para la primera carrera está a punto de empezar. La clasificación para la primera carrera está a punto de empezar. La clasificación para la primera carrera está a punto de empezar. La clasificación para la primera carrera está a punto de empezar. La clasificación para la segunda carrera está a punto de empezar. La clasificación para la primera carrera está a punto de empezar. ¡Gracias! 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 El nuevo piloto de Honda ha vuelto a conseguirlo y ha cruzado la línea de meta con estilo. Veamos la clasificación. La segunda sesión de clasificación va a empezar en cualquier momento, así que vamos a ver quién se coloca a la cabeza esta vez. ¡Gracias! 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 ¡Bajemos a la pista! 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 ¡Bajemos a la pista!